Blind Shades & Shatters es una compañía boutique sirviendo a la zona de Miami Beach desde el 2009. Nos especializamos en la personalización de cortinas, persianas y shatters para ventanas en lugares residenciales o comerciales. Venimos a su hogar o lugar de negocios para una consulta inicial gratuita y sin obligación. Nuestro objetivo es escucharlo y ayudarle a elegir las mejores opciones para sus ventanas, estilo y presupuesto. Juntos exploraremos los catálogos y muestrarios y nuestros profesionales medirán sus ventanas para una personalización adecuada. Como proveedor, representante de ventas y compañía de instalación, tenemos buenas relaciones con los mejores fabricantes de cortinas y persianas, nombres como Hunter Douglas y Norman Shatters. Estamos comprometidos a cuidar de cada paso del proceso de instalarle bellos cobertores, porque sabemos bien que para usted es una inversión importante en la apariencia de su casa. Nuestra misión es simple, brindar productos de alta calidad con un servicio estupendo y a un buen precio, dándole la paz y alegría que se merece. Gracias. 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 Gracias.